¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy India Martínez y quería mandar un saludo, un besito muy fuerte para todos los que escuchan Luz del Sur Radio. Claro que el agua, igual que los gatos, no ladran. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a depar. Tiene esta maleta por cerrar, guardaremos nuestra suerte. Claro, más claro que el agua, igual que los gatos, no ladran. Lo que atraviesa la respiración entre tu boca y la mía, el eco de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. Nos aprendimos la trampa. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a depar. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a depar. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a depar. No vamos a llorar Camino de la buena suerte Vamos a danzar Las muñecas tristes al del pan Y en esta maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte ¡Gracias por ver el video!